Muy buenos días a todos, bienvenidos a un video más en nuestro canal de aviación My2Plane Muy contento de todo lo que está pasando en nuestro canal, ya llevamos 15 videos con este 3 meses, más de 700 suscriptores, muy feliz y eso es gracias a ustedes y a toda la interacción que hemos tenido a todas las visualizaciones que nos han compartido, que se han suscrito y todo eso y bueno la invitación de siempre será a que nos sigan compartiendo por favor, que este es un espacio creado para ustedes y en el cual hablaremos mucho mucho de aviones, de aviones, de aviones Se habla de esta belleza, de este lindo DC-3 o modelo de DC-3 Les cuento al final del video en donde está este bonito avión para que vengan a compartir un rato agradable Dentro de toda esta interacción, una de las preguntas más recurrentes a través del canal y de mis redes sociales es ¿Cuál es la posición de control más difícil para controlar? Bienvenidos Bien, entonces recordemos que el control de tránsito aéreo se divide en dos grandes dependencias El centro de control, que es donde se controla todos los vuelos fuera del espacio aéreo de los aeropuertos Espacios aéreos controlados, cuando los aviones ascienden, están en ruta y descienden todo eso es controlado en los centros de control También están las posiciones de asesoramiento y región de información de vuelo que son espacios aéreos no controlados que también me lo han preguntado mucho y haremos otro video sobre los espacios aéreos controlados y no controlados Entonces está el centro de control y también está la torre de control Básicamente hay dos posiciones de control en la torre de control, en cualquier torre de control En algunas tenemos otra posición que se llama autorizaciones pero control, está la posición de control local que es la posición que se encarga de controlar las pistas y ahí quiero hacer una acotación Este controlador, el controlador de aeródromo, se encarga de los aterrizajes y los despegues En general, en un turno cotidiano, es una posición de control tranquila solo se debe vigilar los aviones, las trayectorias de los aviones y se debe vigilar que la pista no tenga ningún obstáculo En general, en condiciones normales, es una posición de control relativamente tranquila pero es de muchísima responsabilidad porque las dos fases más peligrosas, recordemos, son aterrizaje y despegue Entonces, en la mayoría de aeropuertos es una posición donde el controlador recibe los aviones ya alineados hacia la pista y despega y los cambia con los controles de aproximación En aeropuertos, por ejemplo, aquí en Colombia como Guaymaral o el Enrico Laya Herrera en Medellín aeropuertos que son control visual, el controlador de aeródromo ya tiene que secuenciar las llegadas tienen que organizarlas, pero en condiciones normales es una posición tranquila y está el control de superficie el control de superficie quizá es la posición de control de la torre de control más compleja y eso es lo que vamos a ver en este video, ya les explico el porqué En las frecuencias aeronáuticas, en la mayoría de frecuencias aeronáuticas al menos las del centro de control existen dos actores que son pilotos en sus cabinas, volando y controladores aéreos En la posición de control de aeródromo, que fue la primera que les expliqué hay dos actores principales que son pilotos y controladores y eventualmente están los supervisores de área de maniobras que se encargan de verificar, son unos inspectores que se encargan de entrar a las pistas y verificar que todo esté bien cuando hay un impacto con algún ave o algún reporte de alguna luz o algún fallo en el asfalto, algo ellos son los que se encargan de ingresar a la pista Aparte de eso entonces, pero usualmente esa posición tiene dos actores que es controladores y pilotos Mientras que en superficie tenemos ya varios actores controladores, pilotos y también están los técnicos o los ingenieros que se encargan de desplazar las aeronaves dentro del aeropuerto aeronaves que van de una posición de parqueo a otra o que llegaron de vuelo y van de posición de parqueo a los ángeles a un mantenimiento o vienen de mantenimiento y esos desplazamientos usualmente, la mayoría de las veces los aviones se desplazan con un tractorcito que lo conocemos como Paymover y este es el que lleva a los aviones apagados a su destino dentro del aeropuerto Entonces en la frecuencia usualmente están pilotos, controladores y técnicos aeronáuticos o ingenieros desplazando los aviones En las otras frecuencias se divide 50 a 50 si se quiere en estas ya es 33, 33 y 33 Entonces hace que la frecuencia ya en su naturaleza sea una frecuencia más saturada Estos mantenimientos como les cuento son mantenimientos de rutina, no porque sea peligroso son los mantenimientos de rutina para que los aviones puedan estar volando de noche de día y normal que los limpien y todo eso para que nosotros podamos viajar tranquilamente Entonces están ese tercer actor y aparte de eso no solo controlamos aviones, también controlamos vehículos Hay muchos vehículos que tienen sus vías vehiculares, valga la redundancia entonces ellos no hay que controlarlos pero cuando salen a las calles de rodaje ahí sí debemos darle control y ellos deben estar sujetos a las destrucciones del control de superficie Entonces tenemos pilotos, tenemos remolcadores, ingenieros técnicos tenemos vehículos Entonces ya hay varios actores en esa frecuencia Entonces le vamos poniendo cada vez más condimentos, ¿cierto? Tenemos a los inspectores de plataforma que también nos ayudan a verificar cualquier situación que se pueda presentar en el aeropuerto o en alguna posición de parqueo, con alguna aeronave Ellos son nuestros pies en tierra Los inspectores de plataforma o de rampa junto con los supervisores de área de maniobras Todos ellos son nuestros pies en tierra Un cordial saludo a todos ellos que sé que varios nos ven y en verdad hacen un trabajo importantísimo para nosotros es un trabajo mancomunado ahí Entonces también están ellos en la frecuencia aeronáutica y también tenemos los vehículos de emergencia cuando se necesitan desplazar Entonces ya como ven, son varios actores los que tienen que estar ahí Más cafecito Entonces ya entra, tiene varios actores entonces ya la frecuencia es un poco más peleada, ¿no? ¿Qué hace el control de superficie? ¿Qué hace el control de superficie? El control de superficie se encarga de controlar la usara una vez que aterrizan, dejan la pista El controlador de aeródromo cambia a la frecuencia de superficie El piloto le informará a qué posición de parqueo se dirige dentro del aeropuerto En un aeropuerto grande pueden haber muchísimas posiciones plataformas, hangares de parqueo Entonces el controlador de superficie le dirá o le dará las instrucciones, ¿no? Las calles de rodaje las reconocemos por nombres, por letras A, B, C, D Pero recordemos que nosotros tenemos el alfabeto fonético alfabeto aeronáutico Es Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco Entonces una ruta de rodaje dentro del aeropuerto puede ser Alfa, Mike, Golf, por ejemplo Entonces ya esa ruta, esas calles de rodaje, esas letras ya el piloto sabe que esas son como las direcciones que tiene para llegar al punto de estacionamiento Sin embargo, como hay tantas calles de rodaje entonces habrá que dar restricciones Entonces restricciones es que en un determinado momento el avión se detenga y le sea el paso a otra aeronave o que la aeronave pase primero mientras otra le sea el paso Entonces si eso lo vamos multiplicando esa frecuencia se empieza a convertir en un reto bien interesante Aparte de las llegadas también debe controlar las salidas Una vez los aviones remolcan y están listos a rodar El término técnico es rodar A veces la conocemos como taxeo pero viene del inglés taxi o carreteo pero técnicamente eso es rodaje Cuando los aviones están listos a rodar quiere decir que ya van a ir propios medios a la pista para despegar Entonces también se le darán instrucciones por estas mismas calles de rodaje para que puedan llegar al punto de espera Pero en un aeropuerto que tiene muchas salidas entonces el controlador de superficie deberá secuenciarlo de tal manera que haya una mínima demora media en las salidas ¿Cómo así? Que los aviones en sus rutas de salida sean lo más divergentes y lo más organizado posible para permitir la mayor cantidad de salidas en el menor tiempo posible de una manera segura Entonces, debe controlar los aviones que llegan debe controlar los aviones que salen y mezclar y controlar todos estos vuelos y aparte de eso debe tener en cuenta los remolques que hay en el aeropuerto En aeropuertos grandes en la mayoría de aeropuertos grandes el control de superficie y los aeropuertos son literalmente físicamente tan grandes que necesitan dos y quizás hasta tres frecuencias de superficie porque en una sola no se podría controlar todo el aeropuerto Bueno, ustedes se preguntarán entonces ¿Uno cómo llega a controlar en superficie? Bueno, hay mucho entrenamiento tiene que haber un entrenamiento teórico de conocer todo el aeropuerto que es el plano, es el mapa del aeropuerto conocer las posiciones de parqueo conocer los puntos geográficos del aeropuerto para permitir todos los movimientos dentro del aeropuerto Obviamente se necesita agilidad se necesita destreza se necesita mucha tranquilidad ¿Pero cómo controlamos los vuelos? Bueno, seguramente en mis redes sociales han visto esto que se llama fichas de progreso de vuelo fichas de progreso de vuelo En estas fichas en estas fichas tenemos toda la información del vuelo tenemos las fichas por ejemplo este es el Lan Colombia 4191 es un Airbus 319 en ruta Montería-Bogotá esto es un avión llegando tenemos el código transpondedor tenemos la hora, tenemos la ruta, tenemos el registro del avión y este punto que se llama AMBES y la hora que es el punto de llegada a Bogotá el punto de entrada para llegar a Bogotá ¿Ok? Con esto entonces yo sé que este avioncito va a llegar y en su momento me dará su posición de parqueo para que yo le autorice a ir a su posición de parqueo en unas calles de rodaje y tenemos por ejemplo este vuelo que es el Aerorepública 7216 es un Boeing 737 en ruta Bogotá-Cartagena este vuelo está saliendo aquí está el código transpondedor la hora, la ruta y aquí está el registro del avión y esto está en blanco porque nosotros lo vamos a ir llenando este vuelo irá con nivel de vuelo 380 vamos a hablar como ya les había dicho de cómo son rutas cómo son las rutas y los niveles pero entonces en estas fichas nosotros tenemos toda la información estas fichas obviamente el transituario va de la mano a la tecnología y entonces antes era AMAN antes escribíamos toda esta información ahora es una impresora ¿no? pero entonces ¿cómo hacemos para reconocer cuando salen, cuando llegan cuando va para un lado cuando va para el otro? bueno, para eso tenemos los portafichas los portafichas en la Torre del Dorado deben estar extrañando tres portafichas entonces ¿por qué los colores? hago la aclaración que esto es de cada aeropuerto cada aeropuerto tiene un código de colores los portafichas los manejan diferentes incluso la información que está en la ficha en algunas torres cambia es casi siempre lo mismo el número del vuelo el tipo de aeronave la ruta que está haciendo pero la información y la forma de la ficha como tal cambia dependiendo el sistema que se tenga entonces en Bogotá manejamos tres fichas en la Torre del Dorado manejamos tres fichas amarillas para aviones que salen en la pista norte verdes para aviones que llegan todos los aviones que llegan están en portafichas verdes y rojas aviones que van van despegando van saliendo de la pista sur entonces visualmente yo ya sé que que va a ser el avión dentro del aeropuerto es mucho más fácil igual tengo que leer la información que está dentro pero así visualmente ya puedo ya puedo darme una idea de que va a ser el avión eso aplica para el aeropuerto el Dorado para la Torre del Dorado en la mayoría de aeropuertos verdes son saliendo rojas son llegando y amarillas son sobrevelos los que cruzan por encima del espacio aéreo del aeropuerto como tal que cruzan el espacio aéreo pero en Bogotá lo manejamos así en cada torre de control lo manejarán diferente he visto portafichas blancos azules y de otros colores como les digo depende de cada aeropuerto y entonces yo aquí voy registrando toda la información y con los números de vuelo yo voy controlando y así vamos dando un orden a todo el aeropuerto bien entonces todo lo que les he estado contando de superficie son condiciones normales cuando hay mal tiempo cuando hay reducción de la visibilidad cuando se cierra una de las pistas porque una pista se puede cerrar por cualquier motivo programado o no programado programado es que haya algún arreglo alguna calibración de las luces de las radioayudas cuando haya algún cierre programado o cuando haya algún cierre no programado que es por ejemplo que algún avión tuvo un incidente o accidente y se salió de la pista esa pista queda cerrada entonces el control de superficie de ese aeropuerto va a ser aún más retante y mucho más difícil ¿no? bueno las posiciones de parqueo tienen unos slots que son unas franjas horarias un tiempo determinado por ejemplo llega el vuelo de Frankfurt a Bogotá ese avión digamos que trae 250 personas y tiene un determinado tiempo un ejemplo no estoy seguro un ejemplo se debe demorar tres horas mientras parquea bajan las personas bajan el equipaje limpian el avión suben los nuevos pasajeros suben todo su equipaje el combustible y se van digamos que tienen tres horas para hacer todo ese procedimiento si a las tres horas el avión no ha salido por alguna razón que pueden haber miles de razones puede ser que la puerta el gate se dañó puede que falte un pasajero algún miembro de la tripulación se enfermó puede pasar cualquier cualquier factor pueden haber demoras por tránsito agro por mal tiempo pueden haber demoras por la aerolínea por el operador del aeropuerto por la carga del combustible bueno en fin mil razones y ese avión no sale a las tres horas y llegó un nuevo avión a esa a esa hora a ocupar esa nueva posición debe esperar hasta que este avión salga para que pueda entrar entonces este avión el segundo avión ya va a entrar con una demora y así esa posición de parqueo digamos que va a estar cargando demoras por algún factor entonces también muchas veces llegamos de un vuelo y nos hacen esperar en alguna parte del aeropuerto y no nos podemos ni parar del avión ni bajarnos obviamente porque el avión no ha llegado a su posición de parqueo a veces desde la aerolínea a veces desde el operador del aeropuerto a veces desde el tránsito aéreo realmente no son culpables quizás responsables pero bueno sé que todos trabajamos para que eso no pase para que los vuelos cumplan sus horas pero a veces pasa entonces cuando un avión llega la posición de parqueo está ocupada pues obviamente el avión debe esperar en una calle de rodaje y eso que significa que la calle de rodaje va a estar bloqueada por ese avión entonces al control superficie se le suma un condimento más para poder controlar los aviones es un gran juego dicen que se parece a un juego de ajedrez hay muchas situaciones que hay que administrar que controlar y todo eso pero para eso nos entrenamos muy bien ya les digo dónde está como les dije al principio del video esto es un DC-3 los DC-3 los construyeron en la década de los 30 el primer vuelo fue en 1935 y es un emblema de la aviación aún hay aviones DC-3 volando en el mundo en Colombia tenemos la posibilidad de ver algunos aviones DC-3 infortunadamente hace unos días hubo un accidente con un DC-3 donde la tripulación falleció lamentablemente yo procuro no tocar temas de accidentes aéreos y menos cuando no han salido los informes de la autoridad aeronáutica competente que es la aeronáutica civil en este caso están en la investigación correspondiente sin embargo el avión es un emblema es muy bonito es un avión un clásico hay alguna anécdota aquí alguna vez en el Dorado que un piloto de Iberia de la aerolínea española vio un DC-3 de la policía nacional y le dijo muy bonito avión cámbienme el avión entonces es un emblema es un ícono de la aviación y ¿dónde está? está en el centro comercial nuestro en Bogotá es un centro comercial nuevo muy bonito por cierto un centro comercial y una de sus atracciones es este DC-3 que tiene permiso para subir a los niños ok hoy está cerrado pero pues el avión es muy bonito no estoy seguro estuve buscando no estoy seguro si el avión como tal voló o seguramente porque yo lo veo como muy muy detallado no sé el registro del avión no veo el registro del avión no sé cuál es la historia de este avión pero bueno el avión es un hecho y está en medio de la plazoleta de comidas entonces es súper agradable bienvenidos para que vean al centro comercial pero bienvenidos para que vean nuestros videos cuídense mucho los saluda Amadito Playa 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 Amadito Playa